Hoy les propongo que hablemos de mujeres y política. ¿Es posible que en las elecciones del Congreso se reduzca la inmensa brecha de género que hemos tenido históricamente? Candidatas hay, y evidentemente siempre hemos tenido candidatas, pero por primera vez varias de ellas están encabezando listas, hay listas de mujeres, los partidos consideran que es un activo tener mujeres en sus listas, y bueno, hay expectativa por la posibilidad de que sean más las mujeres que lleguen al Congreso. Y estamos precisamente con una campaña que han lanzado la Red Nacional de Mujeres y Cisma Mujer, Voto por Ellas, una campaña que llama a votar por las mujeres, precisamente, de distintas tendencias, de distintos partidos políticos. Nos acompaña hoy Linda Cabrera, directora de Cisma Mujer, y le queremos preguntar por mujeres y política. Linda, bienvenida a este espacio, Hablemos Mujeres. Bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Hola Yolanda, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Linda, hablemos un poco de esa participación de las mujeres y la política y la brecha. ¿Qué tan grande ha sido y qué tan grande es hoy la participación de las mujeres en el Congreso, particularmente, que es de lo que estamos hablando hoy? Bueno, Yolanda, nosotras hemos hecho seguimiento a la temática y el resultado es que las mujeres no hemos superado una brecha muy profunda en el Congreso de la República. En este momento estamos 20% mujeres, pero a mí me gusta más decirlo al revés, el 80% del Congreso son hombres, y eso nos dice mucho de cómo son percibidas socioculturalmente las mujeres en el país. Todavía nos hace falta muchísimo por avanzar. Hemos logrado victorias importantísimas en materia normativa. Tenemos un código electoral nuevo que nos promete listas paritarias una vez entre a regir. Tenemos regulación sobre la violencia contra las mujeres en la política, pero nos hace falta mucho, sobre todo, avanzar en la votación, en que la sociedad apoye y se convenza de que las mujeres somos capaces y tenemos las mismas capacidades que los hombres para participar en la política. Y además que son muy activas, porque son 20% del Congreso, pero son tremendamente activas las mujeres de distintos partidos políticos y protagonistas en los debates, en las propuestas, en fin. Ahora, ¿estoy pensando con el deseo, Linda, o de verdad podemos cerrar un poco esa brecha? Porque yo tengo esa percepción, veo a muchas mujeres activas políticamente, insisto, cabezas de lista, listas de mujeres, en fin. Hay una actividad tremenda en este momento de las mujeres haciendo política. ¿Podremos cerrar esa brecha? Yo creo que todavía hace falta mucho trabajo con la sociedad, sobre todo, para que vote por las mujeres. Esa brecha, digamos, solo se va a superar una vez la sociedad también avance, su concepción frente a las mujeres. Hay avances en el liderazgo de las mujeres, hay políticas muy visibles y, de hecho, todos estos avances que he indicado son gracias también al trabajo de esas mujeres que han liderado la política. Pero digamos que nosotras somos un poquito escépticas, estamos apostándole justamente con esta campaña a que la sociedad vote por las mujeres, a que la sociedad confíe con independencia en la tendencia política que tengan las candidatas, porque creo que al final del día muchas comparten agendas muy importantes de género en temas de no violencia, de igualdad, de participación de las mujeres. Y eso es muy importante para construir una sociedad democrática. Y me detengo en ese punto, Linda, precisamente porque hay muchas personas que dicen, no, pero no todos los partidos políticos o los movimientos están compartiendo la agenda de género y en esta campaña se ha invitado a mujeres de todos los partidos políticos, de todas las orillas. Y entonces uno dice, ¿esa agenda de género puede unificar a las mujeres realmente? Porque hay temas en los que hay diferencias, evidentemente, ideológicas y políticas. Claro. En la campaña Voto por Ellas invitamos a las candidatas de diferentes tendencias políticas, como dices, a respondernos por qué la sociedad debería votar por las mujeres. Y fue acogida muy generosamente por parte de ellas. Muchas participaron de diferentes tendencias políticas convencidas de la necesidad de lograr una sociedad paritaria y también destinando sus mensajes a la sociedad, que es la que vota por las mujeres. Nosotras creemos que es por esa vía que se puede superar. Claramente ellas tienen sus tendencias también diferentes en materia política. Hay puntos que compartimos, yo creo, en la agenda de mujeres, como decía, en igualdad, en no violencia contra las mujeres, en participación, en trabajo. Hay otros temas, digamos, que se relacionan más con salud sexual y reproductiva, que son más complejos y que no todas lo trabajan, pero que yo creo que sí hay una agenda importante común que mueve en todas. Y lo que muestra nuestra campaña es que todas las candidatas tienen puntos comunes importantes para impulsar el liderazgo de las mujeres. Linda, muchísimas gracias por aceptar la invitación y quedamos pendientes de esta campaña y de la decisión que tomen los colombianos y las colombianas en las urnas. Ojalá. Gracias, Yolanda, de invitar una vez más a la ciudadanía. En las manos de la sociedad está el reconocer los liderazgos de las mujeres, así que esperamos que avancemos mucho en estas elecciones. Pues ella es Linda Cabrera, directora de Cisma Mujer. Están lanzando con la Red Nacional de Mujeres esta campaña. Voto por ellas. Y ahí están las mujeres. Múltiples posibilidades, múltiples opciones, mujeres que quieren hacer política y que quieren aportar a este país. Gracias a Linda por estar en Hablemos Mujeres y gracias a ustedes por estar ahí. Recuerden acompañarme aquí en el canal Yolanda Ruiz, periodista en YouTube y pongan la campanita para que les llegue la alerta cuando tenemos contenidos nuevos.